Ayer 30 de octubre se cumplieron 35 años de la democracia. Esto fue la asunción, la elección, perdón, del gobierno del doctor Raúl Alfonsín con el radicalismo. Más allá de lo que, por supuesto, la impronta de Alfonsín fue muy importante, pero ese diálogo, ese discurso de libertad, ese discurso de derechos, el preámbulo de la constitución, la esperanza de los argentinos, es increíble cómo se llega hoy, 35 años después, a este estado amorfo de falta de ideales, de pueblos enfrentados, de antinomia, de las propias estrategias de los dirigentes políticos que buscan, a través de especulaciones y de marketing, el enfrentamiento para dividir y ganar. De aquella salida, hace 35 años, de la dictadura, con el gobierno de Raúl Alfonsín y el carisma, sin duda, de lo que significó este gobernante y que hoy es reconocido, vale la pena rescatar que no siempre pasa todo por lo económico, porque en ese entonces había situaciones, inclusive económicamente, peores que las de ahora, como una hiperinflación que terminó con el gobierno de Alfonsín y siguió con el gobierno de Carlos Menem en todo, en su primero y en su segundo mandato, y sin embargo, hasta la convertibilidad, por lo menos, por lo menos en el primer mandato, hasta la convertibilidad de Domingo Cavallo. Sin embargo, la gente tenía otra esperanza, discutía, discutía la política, discutía su futuro, pensaba, hoy parece que todo es el enfrentamiento y tiene que ver con esta estrategia política de dispersión, de anomia, de no saber, de tristeza, de no saber cuál es nuestro futuro, de que no es un eslogan, no sea un eslogan partidario, sino la sensación de que no hay esperanza, de que todo es lo mismo, de que total, la política, ¿para qué sirve? Y esto me parece que es lo que pasó. Esta cosa tan remanida, esta discusión tan larga que tenemos sobre que la política es lo que va a salvar la vida de un país, y no los dirigentes políticos, que en la Argentina son unos mediocres y son unos dirigentes, la verdad, incapacitados de generar el diálogo y la convocatoria a una mediación social que genere en los argentinos soluciones. Más allá de los errores económicos, lo que no despierta ni este gobierno, ni despierta esta clase política, es la esperanza, la esperanza de tener un país que como hace 35 años se paraba orgulloso porque volvía a la democracia.